¡Hola sublimadores! En este video te enseñaremos cómo realizar tus propios diseños para que así puedas ofrecer tasas únicas, incluso según lo que requieran tus clientes, y diferenciarte por completo de toda la competencia. Para este tutorial utilizaremos Photoshop, el programa con el que realizamos todos los diseños disponibles en nuestro sitio web. Recuerda que en caso de que no se te dé bien el diseño o simplemente quieras ahorrar tiempo, en nuestro sitio subliplantillas.com hay una gran variedad de packs con plantillas. Cada uno de estos packs tienen los editables PSD para que puedas editar cada aspecto por completo. Y como lo mostramos en este video, también encontrarás una carpeta con las plantillas en formato PNG, las fuentes utilizadas en caso de que el pack lo requiera para editar el texto, e incluso los muestrarios para presentar a tus clientes cómo quedarían las tasas. Ahora sí, vamos con lo nuestro. Veamos cómo diseñar atractivos diseños para sublimar. Primero que nada, abrimos Photoshop. Para trabajar de una manera cómoda, les recomiendo tener un espacio de trabajo en orden, y con los diferentes recursos que emplearemos a nuestra disposición. Lo que hago previamente es descargar todo lo que sea necesario. De esta manera tendrás todos los elementos listos y podrás diseñar con tranquilidad. Lo ideal es tener suficientes imágenes en formato PNG sin fondo, logos de la temática a trabajar, patrones, elementos decorativos. En este caso usaré una telaraña, porque en el tutorial te mostraré cómo diseñar una plantilla de Spider-Man. Imágenes que puedas usar como textura para darle un toque original a la plantilla. Y finalmente, wallpapers o imágenes que puedas usar para decorar el fondo. Una vez que tengamos todos los elementos con los que vamos a trabajar, lo que hacemos es crear un nuevo documento. Lo pueden crear de esta forma, o si no, en Archivo Nuevo. Eso como ustedes lo prefieran. Se nos abrirá esta ventana. Le daremos un nombre a la plantilla. En este caso, plantilla Spider-Man. Me aseguro que la anchura esté en 2000 píxeles y la altura en 901 píxeles. Así como la resolución máxima, debo tenerla en 300 pp. Y el modo de color en RGB de 16 bits. Al aplicar esta configuración, le damos al botón Crear. Y tenemos una nueva mesa de trabajo con el tamaño de la plantilla. Antes de ponernos a diseñar, me encantaría darles un par de consejos. De esta forma les resultará aún más cómodo diseñar en su mesa de trabajo. Primero, apretando la tecla Alt más la rueda del ratón, podremos hacer zoom y tener en todo momento una mejor visión de nuestro diseño. Esto también, por supuesto, lo pueden hacer con la herramienta Lupa que se encuentra aquí. Posteriormente, me aseguro que las casillas de selección automática y la de Mostrar controles de transformación estén habilitadas, porque las necesitaremos más adelante. Y por último, me aseguro de que la herramienta Regla esté visible, apretando Control-R. Con esto, puedo hacer que aparezca o desaparezca esta herramienta que resulta súper útil. Teniendo ya todo en orden, comenzamos a diseñar. Primero, ubicamos el cursor sobre la regla. Cliqueamos y arrastramos hasta el centro. Luego, repetimos lo mismo, pero en horizontal, desde arriba hasta el centro. Con esto tenemos dos líneas, las cuales nos marcan los puntos centrales de nuestro diseño, y nos resultará de muchísima ayuda para poder diseñar y dar cierta simetría al diseño. Lo siguiente será colocar nuestra imagen de Spider-Man. Vamos a Archivo, Abrir y seleccionamos la imagen. Hacemos la pestaña más pequeña para ver bien nuestra mesa de trabajo, y gracias a que tenemos la selección automática, solo damos clic sobre la imagen y la arrastramos a la mesa de trabajo para exportarla. Al tener la casilla de Mostrar controles de transformación activa, nos aparece esta línea punteada, que en todo momento nos permite acceder a las opciones de transformación. Solo damos clic sobre la misma y ajustamos el tamaño de forma proporcional, dando clic en alguna de las esquinas. Ajustamos hasta que la imagen tenga el tamaño que deseamos, y por último, damos Enter o doble clic sobre la imagen para conservar los cambios. Ajustamos un poco la posición y procedemos a seguir los mismos pasos, pero con el logo. Exportamos el logo arrastrando la imagen. Luego ajustamos la posición hasta ubicarlo donde nos parezca que luce mejor. Incluso, si así quisiéramos, podríamos ajustar el tamaño, pero así ya luce bien. Ahora vamos a trabajar con el fondo. Primero desbloqueamos la capa llamada Fondo, dando doble clic sobre la misma hasta que desaparezca el ícono del candado. Una vez desbloqueada, volveremos a dar doble clic sobre la misma y veremos los estilos de capa con diferentes efectos a nuestra disposición. En este caso, usaremos la superposición de degradado. Damos clic en la herramienta Degradado y seleccionamos los colores que usaremos, dando clic en el recuadro Color. Seleccionamos un rojo claro y posteriormente un rojo oscuro, y aceptamos para que se genere. Habiendo hecho el degradado, nos vamos a ir al menú de herramientas y añadiremos un triángulo para decorar aún más nuestro fondo. Colocamos el cursor sobre las herramientas de formas y dejamos el clic presionando hasta que aparezcan todas las opciones, para luego soltar el clic cuando estemos en la herramienta Polígono. En la parte superior nos vamos a asegurar de que tenga tres lados para hacer el triángulo. Entonces, creamos la forma apretando la tecla Shift para que nuestro triángulo mantenga los ángulos rectos. Con el mouse, ajustamos la dirección y el tamaño. Lo movemos y lo ubicamos en el centro. Damos clic sobre la línea punteada para modificar la posición del triángulo y que éste aparezca derecho. Luego ajustamos también el ancho del mismo apretando la tecla Shift y moviendo el cursor de una de las puntas del triángulo. Una vez que estemos conformes con el resultado, le damos a la tecla Enter. Como pueden ver ahora, la capa del triángulo está arriba del resto, por lo que en nuestro diseño vemos el triángulo superpuesto. Entonces lo que haremos es mover la capa para que no nos tape ni el logo ni a nuestro Spider-Man. Cuando tengamos bien el triángulo, le vamos a dar color y para ello hacemos doble clic sobre el recuadro de la capa. Seleccionamos el color que más nos guste. En mi caso elegiré un azul oscuro. Le damos OK y como ven, ahí quedó. De a poco nuestro diseño va tomando forma. Sigamos aplicándole efectos para que el diseño se vea incluso mejor. Lo que haremos es ir a Archivo, Abrir y buscamos la telaraña. La llevamos a nuestro diseño y cliqueando sobre las líneas punteadas, ajustamos la dirección de la misma para cubrir los bordes del triángulo. Ahora haremos lo mismo, pero del otro lado. Damos CTRL J y automáticamente creamos un duplicado de la imagen. Damos clic sobre la línea punteada de la nueva telaraña y damos clic derecho sobre la imagen para que aparezcan más opciones de transformación. Seleccionamos Voltear Horizontal para dar un efecto de espejo y ajustamos la telaraña hasta cubrir el borde faltante. Estas capas están en la parte superior y tapan nuestra imagen principal. Por lo tanto, solo damos clic sobre ellas en el menú y las arrastramos para bajarlas hasta ubicarlas por debajo de la imagen de Spider-Man y del logo. Pero importante, deben estar encima del triángulo para que se vean. Ahora pondremos el wallpaper para hacer el fondo aún más atractivo. Seguiremos los mismos pasos. Abrimos la imagen, la arrastramos a nuestra mesa de trabajo, ajustamos el tamaño y la posición hasta que veamos que se vea bien y si te equivocas con algo, puedes apretar las teclas CTRL ALT Z y darás un paso atrás para corregir el error. Una vez que terminamos de ajustar el tamaño y la posición, damos Enter para aceptar los cambios. Entonces, movemos la capa a la zona que deseemos y luego teniendo seleccionada la capa con el wallpaper, nos vamos a la parte superior del menú de capas y elegimos un efecto que nos guste. Yo usaré oscurecer y le bajaré la opacidad para integrarla mejor con el fondo. Ahora, para que el diseño luzca aún más bonito y alusivo a Spider-Man, buscaremos el patrón y lo llevamos a nuestra mesa de trabajo. Ajustamos el tamaño en relación al triángulo y lo integramos dentro bajando la capa hasta ubicarla justo encima del triángulo azul. Luego, procedemos a dar clic derecho sobre la capa con el patrón de las arañas y seleccionamos la opción Crear máscara de recorte. Ahora ya con nuestra imagen integrada, le damos doble clic a la capa y le aplicamos un color distinto. Marcamos entonces la casilla Superposición de colores y con la herramienta Cuentagotas seleccionamos el color azul del triángulo. Buscamos un tono más claro para que se aprecie y aceptamos. Como vemos, la plantilla va tomando forma y cada vez luce mejor, pero podríamos agregarle algún efecto. Coloquémosle una textura para darle un toque más original a la composición. Abrimos la imagen, arrastramos a nuestra mesa de trabajo, modificamos su tamaño y ajustamos la posición. Lo siguiente entonces será arrastrar la capa para que quede debajo del triángulo y le añadiremos algunos efectos en opciones de capa. Yo usaré la sobreexposición lineal, que es la que me gusta usar para darle un efecto desgastado, pero pueden jugar con todas las opciones que hay y seleccionar la que más les guste. Además, le bajaré la opacidad y así quedará. Usando Control-J, duplico la capa y arrastro la nueva imagen generada hasta colocarla dentro del triángulo azul, aprovechando la máscara de recorte que habíamos creado anteriormente. Si nos queda debajo del patrón, simplemente arrastramos el patrón debajo de la textura y listo. Le bajamos un poco la opacidad y ya está. Lo que haremos ahora será darle sombras a los diferentes elementos que componen la plantilla. Para ello, damos doble clic en la capa de nuestro Spider-Man y le añadiremos una sombra paralela en estilo de capas. Ajustamos los parámetros de manera que nos guste la sombra y listo. Teniendo nuestra sombra lista, copiamos el efecto dando clic derecho sobre la capa y le damos en copiar estilo de capa. Luego, pegamos la sombra sobre la capa del logo y así tendrán la misma sombra. Haremos algo parecido con la capa del triángulo, pero en vez de ser una sombra paralela, usaremos una sombra interior. Ajustamos los valores hasta que estemos satisfechos con el resultado. Y ya tenemos una plantilla terminada. Para finalizar, lo que hay que hacer es darle un nombre a las diferentes capas. Así, la próxima vez que deseemos trabajar con el diseño, nos resultará súper sencillo encontrar cada elemento. Lo importante es mantener un cierto orden. Le damos nombre a nuestras capas y las ordenamos en algunas carpetas. En mi caso, las ordeno por formas. Así que en este caso, seleccionaré todo lo que está dentro del triángulo dando clic en el mismo y apretando la tecla Shift, doy clic sobre la última capa que deseo incluir dentro de la carpeta. Esto me permite seleccionar todo lo que esté dentro de la primera y última capa que seleccione. Luego, con mucho cuidado, arrastro todas las capas hasta abajo donde está el ícono de la carpeta y creamos un nuevo grupo al que llamaremos Triángulo. Haremos lo mismo con el fondo y dentro del triángulo con las telarañas para tener en orden todas las capas. Si ven aquí, podemos ocultar ahora el grupo entero. De esta manera es súper práctico encontrar los elementos. Con nuestro diseño terminado, lo que hace falta ahora es guardarlo. Vamos a Archivo, Guardar como y lo guardamos como PSD para editarlo siempre que querramos. También les recomiendo guardar la plantilla en formato PNG porque es un formato de imagen sin pérdidas. Esto quiere decir que se puede guardar la imagen tantas veces como se quiera y sin perder calidad. Además de que el archivo no resulta tan pesado como si lo es el editable de Photoshop. Para ello, seguimos el mismo procedimiento. Archivo, Guardar como. Y en donde dice Tipo lo cambiamos por PNG. Le damos clic en Guardar, OK y ya tenemos la plantilla guardada en los dos formatos. Si cerramos nuestro archivo, vamos a abrir y veremos que encontramos el archivo PSD y la plantilla en formato PNG. De esta manera se pueden crear plantillas para tazas. Si esta plantilla te gustó, te estaré dejando el enlace en la descripción para que te la puedas descargar. E incluso el archivo de Photoshop para que también puedas ver todos los elementos. Recuerda que en subliplantillas.com puedes adquirir una enorme variedad de diseños de sublimación. Te ahorrarán muchísimo tiempo de diseño y podrás administrar tu tiempo en otras áreas que sí requiere tu negocio de sublimación. Esperamos que el tutorial haya sido de tu agrado y si tienes cualquier duda nos las dejas en un comentario y encantados te ayudamos. Te dejamos otros videos que podrían resultarte interesantes. Y si el video te gustó no te olvides de regalarnos un me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones así YouTube te mantendrá al tanto cada vez que subimos nuevo contenido. Nos vemos en el próximo video.